Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes como la ICH. El candidato a presidencia del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dijo que lo ocurrido en febrero pasado en las elecciones municipales no se repetirá el 19 de mayo con las presidenciales y congresuales. Durante una reunión con los delegados que estarán en los colegios electorales en la circunstancia número 2 del Distrito Nacional, el expresidente dijo que la República Dominicana está atravesando por una situación calamitosa y que la gente mira con esperanza a la fuerza del pueblo. Fernández opinó que en los comisos de febrero su partido tuvo un resultado inesperado porque acudieron a las urnas muy confiados en ellos mismos. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.